La casa se siente sola sin la madre del humor, pero pienso que el señor también debe divertirse y para poder reírse mando llamarla mejor. Mire, la mejor manera que tenemos para recortar a la gordita es riéndonos. Así es. Porque ella misma lo decía, no es algo que nosotros, que es una decisión nuestra. Así que Leonardo Cuervo preparó un homenaje muy al estilo de nosotros para la gordita Fabiola y obviamente para Polilla, Nelson David, Alejandra y toda la familia de la gordita. Desde acá, es con todo el amor del mundo y con todo el cariño, un detalle para ella. Con todo el amor del mundo para la gordita. Dice, querida gorda Fabiola, qué duro decirte adiós, si cuando llegabas vos siempre nos decías hola. La casa se siente sola sin la madre del humor, pero pienso que el señor también debe divertirse y para poder reírse mando llamarla mejor. Gorda, ya estás en el cielo recordando Pilatunas, con Pachito Sin Fortuna, el Mocho, el Flaco Agudelo y aquí nosotros en duelo, sin consuelo ni acomodo, tratando de hallar un modo, preguntando con cariño ¿será que Huguito Patiño nos irá a enterrar a todos? Muerte, te diste un banquete y alimentaste tus hordas con la gorda que de gorda solo tenía el remoquete. Liviana como un juguete la enviaste al mundo flotante. Menos mal que no fue antes, cuando no se había operado, porque te hubiera tocado venir con cuatro ayudantes. Muerte, ¿qué crees que hiciste con un poco de dolor? Que ya mataste el humor, que acabaste con los chistes, que vas a ver sábados tristes, que apagaste las sonrisas. Pobre tonta, pobre guisa, pobre ilusa, pobre hueva. ¿Tú crees que te la llevas y al contrario la eterniste? ¡Gracias!